Refrigeradores, estufas, todo lo que se llevó. ¿Todo lo que perdieron? Ajá, camas, todo, ahorita les van a llevar ropa ahí, no sé. ¿Las tres familias estarían en el albergue ahorita? Sí, de hecho nos quieren a todos allá en la noche porque hay 90% de fusiladas de aguaceros otra vez en la noche, entonces no quieren que esté uno aquí, pues aquí cerca del peligro, quieren a uno ahí. ¿Y ustedes se van a ir al albergue entonces al rato? Pues es que no podemos dejar solo aquí tampoco, entonces. ¿Pero estarían pidiendo en peligro sus vidas, no? Pues sí, pero no podemos dejar aquí, por lo mismo que peligro no de la gente que vive aquí, sino de la otra colonia. ¿Más conflictiva? Sí, pues aquí siempre hemos vivido tranquilo aquí, nadie nos visita aquí. ¿Y les van a apoyar en estos con sus enseres y demás, les dijeron? Sí. ¿O cuál fue el compromiso del alcalde en la corrida de ayer? Sí, eso fue lo que acordó de que iba a recuperar todo lo perdido de los compuestos, lo que se llevó de refrigeradores, estufas, lavadoras, todo. Y ya después iban a ir sobre las afectaciones en las viviendas y todo lo que afectó, pues, desde ya, en todo lo que se destruyó a su paso, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!